¡Paquita Salas! Oye, espero que hayáis subido todos, por favor. Vale, quiero decir una cosa. ¡Ay, Dios mío, la braz! A ver, quiero decirlo. Ella se mata. A ver, de verdad. Un segundo, callad un momento. Gracias. Oye, callad, coño. Venga. Gracias a todos y cada uno de los que nos habéis votado. ¿Pero sabéis por qué? No, no, no aplaudas. Porque desde que hemos empezado, desde la llamada, siempre, siempre os habéis apoyado. Siempre, aunque eran proyectos pequeños, siempre habéis estado detrás de nosotros. Siempre os habéis hecho una entrevista simpática. Siempre os habéis hecho ver que teníamos talento. Gracias, gracias. Gracias por hacernos creer que es capaz uno de hacer lo que cree. Gracias.